El Faro de los Duendes Y mi mujer, la productora, Cristina Rodríguez Hoy, con la presencia de Elizabeth Rivadeneira Una amiga, como todos los que suelen pasar por El Faro Hola, Eli, ¿cómo andás, querida? Hola, buenas tardes, muy bien Bueno, sos fotógrafa, escritora Y además tenés una editorial, como si fuera poco Además Además Sí, sí Bueno, soy fotógrafa desde el año 2015 Bien Soy escritora Llegada de Tucumán Llegada de Tucumán, nacida en Tucumán Hace 10 años 10 años Que estoy en Buenos Aires Y bueno, y aquí fue que estudié fotografía Estudié literatura ¿Dónde estudiaste fotografía? Estudié en el CEIC Que está en San Justo, en La Matanza Sí, sí Ahí me recibí de fotógrafa Después hice talleres de cine Para hacer realización audiovisual Te quedaste quietita siempre Claro, siempre Fotografía, cine, libros ¿Música? Música, tuve una incursión breve En el estudio del violonchelo Algo de percusión Y muy poquito de guitarra Muy poquito Bueno, pero Para despuntar el vicio Claro Perfecto Escuchame ¿Y dónde puedo ver tus fotos? O si hay alguna página Alguna dirección Sí En la parte fotográfica Me encuentran en Instagram En r.estudioaudiovisual Perfecto Y en la parte editorial Bueno, con mi pareja Con José tenemos Que después los vamos a entrevistar Sí, así es José Cueva José Calvo José Calvo Tenemos una editorial independiente Que se llama Entramar Editorial Y aparece en las redes De la misma manera Entramar Editorial ¿Entramar cuánto tiene de vida? Entramar nace en el 2021 Nace de alguna manera Como un acto un poco rebelde Enfrentada a las editoriales tradicionales Buscábamos de alguna manera Como escritores y como artistas Que se valoren Todas estas partes Que están en el ecosistema De la literatura Como ilustradores Diseñadores Las personas que se encargan De la parte gráfica Incluso de la parte musical Porque hoy por hoy Hay audio cuentos Audio libros y demás Entonces Entramar nace Justamente para entramar Todas esas Esas raíces Que dan vida A lo que es el mundo literario ¿Y cómo llegó a Entramar? O sea, ¿hay alguna página específica? ¿Algún teléfono? Sí, estamos Tenemos la página web Que es Entramar Editorial El Instagram y la página de Facebook Tienen el mismo nombre ¿Y ahí están todos los datos? Sí, están todos los datos ahí Y, bueno, están por salir Dos libros de este año De dos autores Dos grupos diferentes Supongamos que un duende Quiere editar Llega a vos Y no importa el estilo O sea, una editorial que edita ¿O hay, viste que hay editorial Que se dedica? Tenemos una línea Que tiene que ver Si nos hemos tomado Como el trabajo De decir que No decimos que sí Pero sí decimos que no Bien Tenemos una línea muy clara En donde es No editamos Cuestiones que tengan que ver Con violentar los derechos humanos No No editamos cuestiones Que tengan que ver Con violencia de género No editamos cuestiones Que tengan que ver Con faltas de respeto A la humanidad De ningún tipo Estamos plagados de verlo Estamos plagados de verlo En eso es que escribo Lo que quiero Pero preferimos Si nos han llegado Ciertos proyectos Que hemos preferido Derivarlos A otras editoriales No estamos preparados Para eso Me parece perfecto ¿Querés contarme Algún libro Que hayan editado Recientemente? Y vos también Tenés varias cosas editadas Yo leí algo Nuestro libro Uno que salió En conjunto Con José La rebelión del cordero Fue editado Fue como El puntapié inicial De la editorial Porque teníamos que ver Algo propio Claro Si nos daba la capacidad De que calidad Estábamos hablando Exactamente Que era el tiempo Que nos llevaba Porque también Es una editorial artesanal El cocido El pegado El cortado Todo es a mano Obvio Así que Nos llevaba tiempo Y después empezamos A trabajar Con autoras Y autores Que de alguna manera Nos llegaban A conmover Y sabíamos Que no tenían Nada publicado Y de pronto Era como apostar Tiene que gustarte El texto O sea Tiene que No siempre No o sea No siempre En cuanto A lo estilístico Quizás Pero sí En que Nos parecían Que eran artistas Muy hermosos Y muy hermosas Que ameritaban Claro Que ameritaban Tener algo Y no lo No lo podían conseguir Claro Este Y bueno Y empezamos A trabajar De esa manera Y a partir de ahí Esas redes Tejieron otras redes Sí Y así es como que Se van armando Los entramados Más extensos Perfecto Y después Bueno Como todo ¿No? Un libro Por ahí va trayendo A otro Y ya tenés Vos varios Editados Tenés Este que me acabás De comentar ¿Cómo era que llamaba? Me dijiste La rebelión del cordero Y tenés algo Anterior o posterior Sí Anteriormente Tengo un libro editado Que fue una línea De narrativa breve Que se llama Reina Blanca Sí Que lo edita Melón Editora Una editorial Que se desprende De Lisboa Y también Me convocaron Por algo Que lo habían leído Les había gustado Y me convocaron Para leer Quedan Me parece De esa tirada Algunos ejemplares En el círculo De la cooperación En Antígona Libros O en alguna otra Librería Por ahí Que ya No dependía de mí La distribución Depende De la editorial Totalmente Para mí Es un gusto Que hayas venido Eli Y nos queda pendiente La charla En casa Ya En el programa No me acuerdo El día El 8 de diciembre Vamos a estar ahí Acompañándote Una última pregunta Y te dejo ¿Qué sueño tenés? O sea O todo esto Que estás haciendo Es ya el sueño En sí Porque es un editorial Porque sos fotógrafa Porque editás libros Escribís No sé El sueño Anda Yo creo que Si puedo elegir Un sueño Es tener las energías Para seguir haciendo Lo que hago De la mejor manera Porque a veces Me pasa eso Que siento Que tendré Las energías Para encarar Este proyecto Para que esto Tenga fuerza Llegue A la gente Le guste O no Pero le genere algo Me parece Que el sueño Es ese Es como Andar De la mejor manera Es que es el corazón El que te guía Y eso no falla Gracias Gracias por venir Muchas gracias Javier Gracias